Kate Middleton la esposa del príncipe William sus hijos George Charlotte y Lois Kate Middleton Kate Middleton quién es la misteriosa mujer que cuida a Kate Middleton durante su enfermedad que es la regla de las tercer que aplica Kate Middleton para su recuperación el motivo por el que el príncipe Harry no vuelve a la realeza que involucra a Kate Middleton noticias y au cabrera comenzó el juicio al youtube Marie Claire Michele Chassebendlin la modelo que va más allá de la pasarela mi vida está llena de trabajo duro y dedicación caras horóscopo de hoy 8 de abril signo por signo que dicen los astros parabrisas continúa la financiación de Renault la tasa cero durante abril compartí esta nota Kate Middleton reveló públicamente que lucha contra el cáncer hace más de dos semanas y el mundo se vio sacudido por la noticia después de un periodo de especulaciones y teorías de conspiración en las redes sociales la princesa de Gales reapareció en un vídeo grabado por la BBC en los jardines del castillo de Windsor allí la esposa del príncipe William reveló que está sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia preventiva la elección de la fecha para hacer pública su enfermedad estuvo relacionada con el inicio de las vacaciones de pascua de sus hijos George charlotte y louis quienes ya estaban disfrutando de su tiempo libre en ese momento Kate Middleton tomó la decisión de compartir su diagnóstico en ese momento para proteger a sus hijos de posibles comentarios o miradas incómodas por parte de sus compañeros de escuela en los días siguientes sabía que a esas edades especialmente el pequeño louis con sus cinco años los niños pueden no comprender completamente la situación y podrían tener dificultades para enfrentarla según los medios británicos Kate Middleton les había comunicado sobre su enfermedad poco después de enterarse pero hacerlo público a nivel mundial era un paso diferente en la actualidad los hijos de Kate Middleton y William aún no han regresado a la escuela ya que las clases comienzan más adelante esto le da a la princesa la oportunidad de pasar tiempo con ellos sin distracciones externas además el príncipe también ha ajustado su agenda para poder estar con su familia durante este periodo según daily mail poco después de que se hiciera pública la noticia sobre el cáncer la familia real se trasladó a su residencia en norfolk han mejor para estar juntos durante este tiempo mientras tanto otros miembros de la familia real como la reina camila la princesa ana y los duques de edimburgo están asumiendo más responsabilidades públicas para cubrir las ausencias de Kate Middleton y William mientras continúa con su tratamiento médico con su tratamiento médico